Se tomaron las calles desde tempranas horas en forma de protesta contra el actual presidente de la INNAVE. Ellos son veteranos excombatientes del FMLN quienes exigen la destitución del presidente del Instituto de Veteranos y Excombatientes. Quien recientemente ha sido nombrado por el presidente de la República de El Salvador. Se trata del sargento Rafael Aguillón, el que ha ocasionado incomodidad a veteranos. Ellos expresan no estar de acuerdo con sus acciones, argumentando que este les ha negado sus derechos. Y esta lucha ahorita va a comenzar en contra de este individuo porque no crea que nadie lo quiere. Queremos que le den cumplimiento a la ley. Tenemos programas que ahorita se han paralizado. Queremos que le den cumplimiento a la ley con los programas, proyectos que hay, que habían aprobado la directiva anterior y ahora se ha paralizado. Por lo tanto, necesitamos que le den las becas, que le den una vivienda digna al veterano y todo eso. Ante las manifestaciones que se han dado en diferentes puntos del país, en carreteras de Oriente y Occidente, el presidente del Instituto de Veteranos expresó su postura, manteniéndose firme en su cargo. Ellos los que buscan es cómo hacerse notar, cómo hacerse sentir, porque ya perdieron este bastión que era el último que les quedaba. Bueno, que lo estén demandando que si se les ha suspendido sus beneficios, si se les ha suspendido sus beneficios, fue su misma gente. La misma gente de ellos les ha suspendido los beneficios, porque yo apenas vine el lunes. Asimismo, el sargento Aguillón expresó haber citado recientemente a una reunión a excombatientes, en la que se discutiría sus beneficios, pero estos no asistieron. El jueves, yo los había convocado a reunión, no se hicieron presentes y boicotearon beneficios que se iban a firmar por acuerdo ese día. ¿Para quién? Para los veteranos. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Generación de empleo, a través de una bolsa de empleo que vamos a crear dentro de la institución, para que nuestros veteranos y excombatientes, que todavía están en condiciones de trabajo, puedan accesar a un empleo también. Pero ellos con su actitud bloquearon esa reunión y no se dio ese acuerdo. A lo que veteranos han contestado el por qué decidieron no hacer acto de presencia. No es cierto, porque ya todos los beneficios están. Nosotros necesitamos reorientar fondos para la mejora y construcción de viviendas, reorientar fondos para el tema de la salud de los combatientes y de veteranos de la Fuerza Armada. Si él, bueno, él viene ahorita, no sabe nada de esta institución. Este grupo de excombatientes reiteraron en repetidas ocasiones su postura de no desistir hasta que el sargento Aguillón ponga su renuncia. De lo contrario, ellos seguirán paralizando la circulación del país, cerrando importantes arterias de tránsito. Con imágenes de Cristian Jiménez para Noticiero TVM, Cindy Medina.